La Comisión Europea ha dado nuevas recomendaciones a sus países miembros para que acepten todas las vacunas aprobadas por la OMS y no solamente las de la EMA como se había hecho durante todo el tiempo de la pandemia. Sin embargo, esto es apenas una recomendación ya que cada país es autónomo en aceptarlas o no o de implementar sus propias normas y requisitos a la hora de recibir viajeros dentro de sus territorios. Aparte de eso, también han cambiado otros protocolos y restricciones de viaje para entrar a territorio europeo. Por eso, aquí hablaremos sobre los requisitos sanitarios en Europa y los cambios que se han ido gestando en relación a la situación actual del continente. España España ha sido uno de los países que más acogida ha tenido de turistas que quieren visitar su territorio y los requisitos han ido variando durante los últimos meses. Estos son los requisitos actualmente. Primero, la lista de países seguros ha sido modificada y ha incluido nuevamente a Colombia dentro de ese listado, quedando como el único país de Latinoamérica conformando esa lista junto con otros países de otros continentes. Segundo, para turistas de países de riesgo siguen en pie los requisitos de vacunación, pauta completa con vacunas aceptadas por España, las cuales son las siguientes. AstraZeneca, Hansen de Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Pfizer, Sinovac y Sinopharm. Se considera pauta completa de vacunación cuando la segunda dosis o la única dosis en el caso de Hansen ha sido aplicada 14 días antes de viajar. Tercero, si la vacunación se ha hecho con pautas no aprobadas por la OMS y la EMA y España no las acepta como es el caso de CanSino o Sputnik, pero si se ha colocado un refuerzo o una tercera dosis de cualquiera de las otras vacunas aceptadas, España la considera dentro del sistema de vacunación completa. Cuarto, si ha sido vacunado con una no aceptada o la segunda dosis de una de las aceptadas y a la fecha de aplicación no ha superado los 270 días, también se considera vacuna pauta completa. Sin embargo, ten presente esta recomendación. Si la segunda dosis ha superado los 270 días de ser aplicada, es necesario aplicarla de refuerzo o la tercera dosis para que sea considerado esquema de vacunación completo. Quinto, en cualquiera de los casos debe tramitar el formulario de control sanitario para entrar el código QR y adjuntar el respectivo certificado de vacunación. El certificado se tramita a través de la página web www.spth.gov.es o en la aplicación para celulares Spain Travel Health. Esta la puedes descargar en Google Play Store. Seis, los jóvenes entre 12 y menores de 18 años quedan exentos de presentar vacuna. Solamente deberán adjuntar una PCR con resultado negativo tomada 72 horas antes de la llegada a España y con el código QR. Los jóvenes con 18 años cumplidos sí deberán presentar pauta completa de vacunación y código QR. Por otra parte, es necesario recordar que los adultos no necesitan presentar PCR para ingresar a España, pero es importante saber que este requisito lo están pidiendo algunas aerolíneas al salir de país de origen. Nosotros recomendamos mucho estar consultando las páginas oficiales de los consulados españoles, ya que esta situación está cambiando constantemente de un momento a otro. Por eso es necesario estar actualizados con todo lo relacionado a los requisitos para viajar a España o para viajar a Europa en general. También tengan mucho cuidado porque por las redes sociales hay mucha desinformación y hay algunas personas que no dan información precisa. Por lo tanto, les recomendamos que visites nuestro canal La Voz de Hispanoamérica, ya que constantemente estamos subiendo información actualizada y precisa sobre los requisitos que tú necesitas para viajar. También puedes visitar nuestra página www.lavozdishpanoamerica.com Italia Es uno de los países que ha dado fin a los listados y a partir del mes de marzo cualquier persona de cualquier nacionalidad será bienvenida a Italia. Los requisitos sanitarios son los siguientes. Primero, formulario de localización digital de pasajeros de la Unión Europea. Este formulario es el que piden algunos países para ingresar a la Unión Europea. Segundo, certificado digital o su equivalente donde se registran las vacunas que fueron aplicadas y que son aprobadas por el gobierno de Italia. Pero quienes no fueron vacunados en ningún país de la Unión Europea o algún país que utilice el mismo sistema de comprobantes puede presentar sus propios certificados. Tercero, si no presenta esquema de vacunación puede presentar una PCR realizada 72 horas o una prueba de antígenos realizada 48 horas antes de ingresar a territorio italiano. Los certificados si no están traducidos en italiano deberán estarlo en inglés o en español. Cuarto, en caso de no presentar ninguno de los anteriores certificados, o sea vacunación, PCR o antígenos, se tiene que hacer un aislamiento de 5 días. Es importante también tener en cuenta que hay que consultar diariamente las páginas oficiales de los portales de los consulados de Italia en el país al cual se pretenda viajar. Francia En este momento en Francia no están pidiendo justificante de viaje para recibir turistas, o sea no tienen en cuenta la nacionalidad, pero sí exigen el historial de viaje para saber desde qué lugar está viajando y cuáles son los requisitos que se deben presentar. A continuación detallaremos los requisitos del país de procedencia. Requisitos para viajeros de algún país de la Unión Europea, equivalente, por ejemplo Andorra, Islandia, el Líbano, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, la Santa Sede o Suiza. Para estos casos solamente se presenta su esquema completo de vacunación exigido por Francia, junto con el certificado de vacunación. Si ha sido vacunado en otro país fuera de estos países, el sistema de vacunación es equivalente al sistema de comprobantes de vacunación utilizado por la Unión Europea. Esto será válido para su presentación. Tercero, para certificados que no estén unificados con el sistema de la Unión Europea, es importante averiguar con bastante antelación que en el aeropuerto o el sistema de transporte que se vaya a utilizar tienen que saber si lo van a aceptar o no. Esto no está muy claro en los informes oficiales y por eso es necesario averiguarlo directamente con la aerolínea. En caso de no ser aceptado, habría la opción de presentar una prueba PCR o test de antígenos. Cuarto, las vacunas aceptadas por Francia son las aprobadas por la EMA, las cuales son las siguientes. Pfizer, Moderna, Hansen de Johnson & Johnson, AstraZeneca y Novavax. Si alguien ha sido vacunado con alguna autorizada por la OMS como Sinovac o Sinopharm y que Francia no las acepta, pero su dosis de refuerzo ha sido Moderna o Pfizer, las acepta como esquema completo de vacunación. Quinto, la pauta completa de vacunación es siempre considerada siempre y cuando la segunda dosis haya sido aplicada 270 días anteriores al viaje. Si ya se ha cumplido este tiempo, es necesario aplicar la dosis de refuerzo como en el caso de Moderna o Pfizer. Sexto, para viajeros de países seguros o denominados países verdes, pueden entrar con su esquema de vacunación anterior y con su certificado de vacunación y además es importante presentar una declaración jurada de que no está enfermo. Esta la puede facilitar la aerolínea y presentar una PCR de antígenos realizada 48 horas antes del viaje. Séptimos, viajeros de países naranja que corresponden prácticamente al resto del mundo tienen que presentar esquema completo de vacunación con el certificado de vacunación más prueba PCR o de antígenos y una declaración jurada de no estar enfermo o contagiado. Es importante consultar los sitios oficiales que ofrecen el idioma francés o en inglés porque en otros idiomas las traducciones pueden estar demoradas. Estos son algunos de los países más turísticos de Europa. Si quieres que hablemos sobre algún otro país, los requisitos de viaje, déjalo en los comentarios. También es posible que dada la situación de Ucrania y Rusia en relación al conflicto actual, algunos de los requisitos o restricciones de viaje a Europa cambien en las próximas semanas. De ser así, aquí en este canal les estaremos informando sobre estos nuevos cambios. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal, deja tu like y tu comentario en la parte de abajo y nos vemos en un próximo video.